¡Papita, pepe! ¡Sin caer, sin caer agua! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Alegría, alegría! ¡Vamos, compañeros del equipo! ¡Y a los compañeros últimos! ¡Vamos, a ver! ¡Llena aquí, llena aquí! ¡Llena, llena, llena! ¡Llena, llena! ¡Llena, llena, llena! ¡Todo un cero, cero! ¡Ahora, cero, para que tenga más agua! ¡Ahí! ¡A los niños! ¡Venga, aquí, quieto! ¡Venga, aquí, quieto! ¡Ahí, venga! ¡Venga, vamos! ¡No me están comiendo, digo! ¡Ahora! ¡Despacio! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Abrahan! 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 ¡Por la chaval, vengo! ¡Venga, mira, manuel! ¡Mira, mira! ¡Abrahan! ¡Venga, venga! ¡Allá, para allá! ¡Vale! ¡No, por ahí no! ¡Abrahan! 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 ¡Abrahan no! ¡Deja pasar! ¡Carol! ¡Tiene que pasar por medio! ¡Venga, pepe! ¡Vamos, vamos! ¡Pero, eso lo que tienen que hacer! ¡Ya, venga, por! ¡Venga, abrahan! ¡Venga, abrahan! ¡Venga, abrahan! venga, 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 venga venga Carlos, vamo venga, 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 con Carlos, venga venga, venga, Congreso a Carlos venga mame la verdad venga, por ahí venga venga, venga ronda ronda